¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo Eduardo. En la práctica del día de hoy vamos a configurar un router Cisco a un switch ISDN. El emulador Adran Atlas 550 va a funcionar como este switch que es la red digital de servicios integrados. Vamos a utilizar su tarjeta ISDN BRI y por la parte de Cisco vamos a utilizar esta tarjeta que se llama igual no sé si se alcanza a ver el nombre ISDN BRI la voy a instalar aquí dentro de mi router sí y la parte de nuestro cableado voy a utilizar el puerto 1 conectado a esta tarjeta por la parte yo voy a entrar a la configuración del switch Adran Atlas 550 por medio de telnet y nuestro cable de consola para administrar configurar el router en esta práctica se configura esta interfaz para realizar una conexión esto se usa cuando en un solo router se deben de tener dos perfiles de marcado por ejemplo para el proveedor de servicios de internet pero al mismo tiempo puede ser que este mismo perfil de marcado sea para la red corporativa muy bien comenzamos con la configuración básica del router que se va a llamar ottawa es modo de configuración global hostname ottawa line console 0 password cisco login luego nos vamos a la línea line BTY 04 password class login y ahora nos vamos a ir con un show ISDN status para ver que tenemos todo o sea no está configurada absolutamente nada está desactivada la capa 1 la capa 2 y aquí en la capa 3 no tengo 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 0 0 0 0 active y no está definido ningún ISDN le voy a dar un show running config para ver si reconoció el router mi tarjeta bri aquí la tengo en la 0 diagonal 0 bueno entonces aquí la parte de la central de comunicación del emulador me voy a este menú plan de marcado usuario voy a seleccionar el slot donde tengo la tarjeta bri y el puerto número 1 que tengo cuatro puertos voy a mover la tarjeta bri y el puerto número 1 aquí en la capa 3 pero de entrada y voy a dar dos números que son los los autorizados aquí voy a poner 555 123 4 y voy a dar de alta otro número es el 555 1, 2, 3, 5 ahora me voy a regresar un poco y me voy a ir a esta parte de Out de Interface Configuration y aquí es donde viene el tipo de Switch trae 4 a este emulador voy a seleccionar el ISDN y voy a dar de alta estos dos SPID que básicamente esto depende del país donde nos encontremos en este caso este es Norteamérica así es como lo voy a dar de alta con este número básicamente el ISDN debe de soportar el estándar que es para la parte de Norteamérica pero trae varios y aquí doy de alta mi segundo SPID SPID ahora nos vamos a ir al router le voy a dar desde el modo de configuración global el comando ISDN switch-type y el signo de interrogación porque aquí les muestro todos los diferentes switches para todo el mundo tenemos Europa Asia Australia Japón vamos a seleccionar ISDN switch-type basic-ni que es el de Norteamérica porque este fue el que configuramos en el switch Adranatlas le voy a dar ISDN status show hay ISDN status y nosotros vemos que ya se comienza a ver la configuración de la interfase BRI 0 diagonal 0 ahorita vamos a nuestras capas vamos a entrar a la interface BRI 0 diagonal 0 le vamos a dar un no shoot down y vamos a configurar los SPIDs y es exactamente lo mismo que hice en el emulador Adranatlas el comando es ISDN SPID 1 y es el mismo número telefónico son dos perfiles de marcado para una sola tarjeta una sola interfaz aquí asocio el SPID al número telefónico y pongo ISDN SPID 2 el otro número telefónico que es este que aparece y 555 1001 ahora le voy a dar un show ISDN status la red ya está cableada y ustedes se fijan ya cambia mi status activo aquí tengo mi status activo mi capa de red 2 tengo mis dos números que establecí y finalmente puedo hacer un clear interface bring 0 diagonal 0 para hacer la limpieza de esta interfaz de estos planes de marcado aquí se vuelve a conectar y puedo volver a hacer un show ISDN y ISDN status y es así como se puede trabajar con esta interfaz que ya nos va a empezar a permitir tener más contacto con el proveedor de servicios de internet